Es un apoyo crucial porque nos permite obtener financiación a fondo perdido sin tener que ceder propiedad de la compañía en fases muy iniciales. El papel de la Unión Europea en el desarrollo del proyecto ha sido clave con su apoyo financiero para poder llevar a cabo nuestras ideas. Fue total y absolutamente fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto. Sin ese dinero hubiese sido imposible desarrollar esta tecnología. ¡Gracias!